Este es el nuevo Huawei P50 normal, una versión que ya tenía un par de meses en el mercado pero que llega por fin a México de manera oficial, así que le doy y te contaré sus características más importantes. Y bueno primero que todo esta no va a ser como tal una review, simplemente te contaré lo más interesante, así que si te parece vamos a comenzar como siempre por hablar del diseño, en este caso tenemos una línea bastante similar a lo que ya vimos en la versión Pro, realmente a simple vista son prácticamente iguales pero sí que encontramos algunos cambios muy puntuales, tenemos unas dimensiones de 156.5 x 73.8 x 7.9 milímetros y un peso de 181 gramos, realmente las dimensiones son bastante buenas, el teléfono se siente un poco más compacto, más ovalado, te da esa sensación de tener unas curvas más pronunciadas ya que a diferencia el P50 Pro es como más afilado, realmente el diseño me ha gustado, se siente perfectamente la mano y tenemos materiales de construcción en cristal y aluminio. Me tocó la versión en negro, muy elegante por cierto y también tenemos este enorme módulo de cámaras denominado Dual Matrix con unos pequeños detalles en dorado que puff, lo hacen ver muy muy bonito. Pasemos ahora con la pantalla, donde encontramos un panel OLED de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 90 Hz, será una pantalla muy plana, no tendremos presencia de curvas como en el P50 Pro pero realmente cuenta con buenos colores, buenos ángulos de visión y en líneas generales será bastante buena. Dejando a un lado el diseño pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Evidentemente tenemos que ponerlo a prueba en diferentes condiciones para saber qué tal es su rendimiento pero con este procesador y esta configuración de memoria estoy casi seguro que será una de las mejores experiencias en gaming y por supuesto en aplicaciones generales. Realmente la experiencia que hemos tenido con Huawei siempre ha sido bastante buena y en este caso no es la excepción, realmente este Huawei P50 promete demasiado. Hablando del software encontramos MUI 12.0.1 evidentemente sin los servicios de Google pero ya sabemos que existen diferentes alternativas para descargar todas tus aplicaciones que ocuparías normalmente, redes sociales, juegos y demás. La verdad es que ya hay cada vez más alternativas, tenemos también la propia tienda de aplicaciones de Huawei AppGallery que cada vez viene más completa pero bueno te recomiendo que no tengas miedo, la verdad es que es muy fácil descargar alguna de estas alternativas. Así que si te interesa saber más de esta información déjamelo aquí abajo en los comentarios. Por la batería tenemos 4100 mAh con carga rápida de 66W, prácticamente lo mismo que en su hermano mayor, sin embargo en este caso no contamos con carga inalámbrica. Pasemos ahora con las cámaras donde tenemos realmente grandes diferencias, tenemos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, segundo lente de 13 megapíxeles gran angular con una apertura 2.2 y telephoto de 12 megapíxeles con una apertura 3.4 y un zoom óptico de 5x. Como podemos ver no se queda para nada atrás, también tendremos presencia de muy buenos resultados. Prácticamente una cámara profesional y en la cámara frontal tendremos 13 megapíxeles con una apertura 2.4. En su respectivo análisis veremos con mayor detalle todas estas cámaras. Otro dato interesante es que contamos con IP68 por lo que vas a poder sumergir el equipo, salpicarlo y demás sin ningún problema. Y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $18,999 pesos mexicanos en la página oficial de Huawei. Además te incluyen algún regalo, me parece que unos Freebox Pro, tienes una garantía de pantalla y también puedes tener una Lucky Box donde puedes encontrar algún regalo de Huawei. La verdad es que te recomiendo que vayas directamente a la página para que puedas checar bien la promoción que tienen actualmente. Y pues nada, la verdad es que es un precio entendible, al final es un teléfono de gama alta con prácticamente características similares a la de su hermano mayor. Así que si no ajustas el presupuesto para un P50 Pro, esta puede ser una muy buena opción, realmente muy completa y que ya quiero estar probando con mayor detalle todos estos días para darles una opinión definitiva si vale o no la pena. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas, lo comprarías o no, todo todo déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye. ¡Gracias!